¿Tomas un café? Ah, vale, sí. Sí, quiero tomar un café. ¿Dónde vas a dormir hoy? En el cuarto de Mati. No, deja estarme, yo... Yo me dormí en el escritorio, no te des problema. Bueno. Laura, bueno, pasa algo que para mí es muy importante y... y quiero que lo sepas. Clementi se abrió del partido y yo me quedé a cargo. Y entre poco va a haber un evento muy importante y me... Necesito que estés con Matías. Yo a Matías prefiero no exponerlo, pero yo te voy a acompañar. Bueno. Gracias. Es un trato. Qué linda que estás. No, no, Marcos. No. Es un trato. No, 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 no.